Con su venia, diputada presidente, a nombre del grupo parlamentario de Morena, vengo a presentar una reserva con un añadido, con una adición de un transitorio al dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, que consiste en lo siguiente, el artículo transitorio que se propone adicionar señala que las dependencias deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras orgánicas de los órganos internos de control a la Secretaría de la Función Pública. Por lo que se faculta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para llevar a cabo las acciones que correspondan. Lo anterior está fundamentado en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se determina en el artículo 37 respecto a las facultades de la propia Secretaría de la Función Pública, primero, que la Secretaría tiene como facultad organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados. Asimismo, en una fracción 12, la Secretaría de la Secretaría de la Función Pública tiene la facultad de designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado. Con esta modificación se da una facultad en correspondencia con lo que dice la ley a efecto de que se compacten las estructuras orgánicas de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública. La visión de austeridad republicana que refleja el gobierno federal en el presente proyecto de presupuesto de egresos debe estar acompañado por acciones gubernamentales para fortalecer la administración de los recursos públicos con total legalidad y transparencia. Por lo anterior, consideramos que es necesario contar con una Secretaría que disponga de los recursos humanos y fiscales necesarios para investigar la conducta de todos los servidores públicos con imparcialidad e independencia. Estamos proponiendo entonces contar con una Secretaría que garantice la eficiencia y transparencia del gasto público y la evaluación de la gestión gubernamental. Queremos un Estado de derecho donde todos los servidores públicos tengan en claro que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Muchas gracias. Es todo, señora Presidenta.